Desde siempre el personal adscrito al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario del Área de Salud Ambiental acuden a las ferreteras y comercializadoras de sustancias tóxicas para realizar verificaciones de que éstas no estén siendo vendidas a menores de edad, aseguró el titular del Departamento, Ernesto Morales Iglesias. Buenos días, efectivamente el personal adscrito al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario en el Área de Salud Ambiental lleva a cabo visitas de verificación de manera permanente a lo que son las ferreteras y comercializadoras de ciertas sustancias tóxicas. Entonces sí se les pide que deben de instalar en lo que son las vitrinas de exhibición o en las mismas puertas del establecimiento anuncios donde se señale que está prohibida la venta de sustancias tóxicas, en este caso como el tíner, como el aguarrás o cualquier otro pegamento que sea sustancia tóxica que está prohibida la venta a menores de edad. Cuando se hace la visita de verificación, ¿se corrobora que sí se tenga un libro donde se apunte quién compró las cosas? Sí, existe un libro de control sanitario que se les pide a las mismas ferreteras. Entonces, lógico que en aquellas situaciones en las cuales el libro no está actualizado o no se están registrando, va a proceder a lo que es la suspensión de esas ventas y el aseguramiento de los mismos productos. Por eso es importante que todas las ferreteras lleven el libro de control de solventes o de sustancias tóxicas que ellos comercializan y que esté actualizado en su momento. ¿Se han tenido que levantar sanciones, multas, porque no esté de la forma adecuada? En algunos casos, cuando no se ha llevado el libro, si se ha sancionado, entonces sí es importante que ellos lo lleven, lleven ese control y que a todas aquellas personas que llegan a adquirir algún producto o alguna sustancia, se le pida lo que es su credencial de votar o alguna identificación con el objetivo de registrar dicha venta.